La misma gente en la iglesia falta de autoridad, no se someten a nadie, no se sujetan a nadie, no se sujetan a nadie, no se les da la gana Y son adoradores ¿Y sabe algo? El principio está hermano que Cuando usted se revela, usted quebranta el principio, usted no puede adorar Hebreos 5.8 dice que Jesús Para presentarse a Dios como ofrenda agradable, tuvo que aprender la obediencia Muchos fueron las oportunidades que se le presentaron a Jesús para tomar sus propias decisiones Pero él aprendió la obediencia De lo más íntimo de su ser exclamó, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya La base fundamental de la adoración es la obediencia Satanás dejó de ser un adorador cuando se reveló Punto Coré, perteneciente a la tribu de Leví Encargada del sacerdocio y servicio en el tabernáculo Perdió sus privilegios a causa de su rebelión Y no participó más del santuario en la adoración Jesús En una de sus reprensiones y exhortaciones les dijo a sus discípulos ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo El término Señor viene del griego kinius Que en el lenguaje cultural era una de las máximas expresiones de adoración y entrega que un individuo podía manifestar Por lo que Jesús quiso decir fue ¿Por qué me expresan adoración y entregas llamándome Señor? Y no haces lo que yo te digo Haces todo lo contrario ¿Por qué? Este es el sentido que le dio Jesús al hacer referencia a lo que el rey David Escribe acerca del Cristo cuando dijo Entonces él les dijo ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues él mismo, David, dice En el libro de los Salmos Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies David pues le llama Señor ¿Cómo entonces su hijo? El decir Señor es la máxima y la más fuerte expresión de adoración Cuando va acompañada con hechos Porque un Señor, óigase En el contexto cultural es aquel que gobierna Dirige aún las vicisitudes de la vida Jamás se puede ministrar en adoración Si hay un área en tu vida que Dios deje de gobernar Jesús conociendo estas verdades Y cumpliendo con estos principios Pudo usar el término Señor Como expresión de adoración En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Por esta causa Estas tres grandes virtudes El cabrantamiento, la humildad y la obediencia Son factores y principios inalterables Para la adoración Cabe destacar Que estos principios son dependientes el uno del otro La obediencia es producto del cabrantamiento Pero en medio de estos dos está la humildad ¿Se da cuenta usted cuánto nos falta aprender todavía? ¿Qué te parece, mi hermano? Esto tiene más que decir todavía Perdón y la adoración Perdón y la adoración En el Evangelio de Mateo deja en claro Que el perdón es indispensable para calificar como adoradores Y por ende presentar una adoración El pasaje expresa como sigue Si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Y deja allí tu ofrenda Delante del altar Anda y reconcílate primero con tu hermano Entonces ven y presenta la ofrenda ¿Qué tenemos en la iglesia? Raíces de amargura, odios, contienda, envidia, chisme, brollo La iglesia Lo primero que debemos tomar en cuenta es que En el pasaje hay dos términos que indican Que Jesús está tratando el caso de un adorador Que son ofrendas y altar Estos términos nos muestran que hay una adoración implícita Entendiendo esta verdad debemos comprender Lo estricto que es Jesús Con el perdón como principio de adoración Jesús dijo Si tu hermano tiene algo contra ti Ve tú a él Si usted tiene algo contra mí Yo debo ir a ti No, pero porque si fue ella Ella fue la agresora Yo soy el agraviado No, no Ve tú a él No, no Yo voy a esperar que ella me... Si la que me fue en Dios fue ella Que venga a mí No, no Es tan serio esto en cuanto a la adoración El perdón Ve tú a él No vengas con una ofrenda No vengas tú No, no te presentes al altar Cuando tienes problemas con tu hermano De allí es donde tú te das cuenta Que por eso las adoraciones no funcionan Aquí no hay gloria Aquí no hay unción Aquí no hay nada Aquí no hay puros balbuceos Destellos Bla, 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 bla Porque lo que estamos haciendo con la boca No lo tenemos en el corazón Aló Lo lógico del caso sería Que el agraviado fuera el agresor Lo lógico del caso sería que el agresor fuera el agraviado Ese es lo lógico No, no Pero eso dice lo contrario Ahora fíjese El término reconciliar del griego es Diallazo Que indica una reconciliación mutua y recíproca La enseñanza de Jesús radica Que el acercarse a la casa de Dios En adoración La ofrenda no será aceptada Mientras haya un mal resentimiento En contra de mi semejante Debo entender como adorador Que mi comunión con Dios No puede ser correcta Cuando es mala la conexión con mi semejante Lo malo del caso es que esto Nos ha pasado Lo vivimos El odio que sentimos contra el padre Contra la madre Contra mi pastor Contra mis hermanos El odio que sentimos contra la mujer Que se llevó a mi marido El marido que se llevó a mi mujer Es un desastre O sea La Biblia dice que tú fuiste llamado A orar por esa mujer que se llevó a tu marido Y fuiste llamado a perdonar a esa mujer No solamente eso Sino que el marido pide perdón Deja a la mujer Viene a la casa Y mi amor Yo vengo a pedirte perdón Perdóname mi amor Perdóname Yo quiero volver contigo Quiero reconciliar Quiero rescatar mi hogar Mi amor Perdóname Y eso es para qué Entonces se convierte en un infierno En el hogar Porque todo el tiempo La mujer le recuerda al hombre ¿Sí? Porque como aquella ¿Te acordás cuando lo hacía? Porque como que te gustaba ¿Qué tal? ¿Qué te recuerda? ¿Verdad que sí? Porque todavía Esto es un desastre Así una hermana Maestro Cada vez que voy a hacer el amor con mi esposo Me acuerdo de esa mujer que tuvo Y la doy un empujón No quiero nada Me molesta No me recuerdo eso Pero escúchame Dos cosas tienes que hacer O lo dejas o lo perdonas ¿Ah? Déjalo Entonces Perdónalo No puedo maestro No puedo Déjalo Tampoco puedo Entonces Pero no puedes estar todo el tiempo Con la rencilla La rencilla La rencilla La infidelidad hermano Que tú el tiempo te estén recordando 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 Sí Porque con ella sí Sí Porque a lo mejor te gustaba Porque yo te lo hacía Porque como te lo hacía ¿Qué tal? Pero hasta cuándo bendito ¿Me perdonaste o no me perdonaste? ¿Qué tiempo hace eso? Veinte años Y tú ya estás con la misma cantaleta Hacen veinte años Y tú ya estás con lo mismo Y toman la cena Adoran Levantan las manos Van al culto Ofrendan Diezman Todo eso es basura Todo eso es vacío Eso no trae resultados Eso no funciona ante Dios Y así vivimos Y lo malo del caso Es que así nos morimos Y nunca vimos la gloria de Dios En nuestra vida Porque no dejamos No dimos lugar a Dios Por el resentimiento negativo Que teníamos No dimos lugar a Dios Y así vivimos Y Dios quiere Y Dios quiere manifestarse Y Dios quiere bendecirnos ¿Cuánto Dios quisiera hacerlo? Pero ¿Cómo lo hago Jesús? Si están quebrantando un principio Que tú mismo lo diste Yo no puedo deshonrarte a ti Yo los bendigo Independientemente de lo que están haciendo Te deshonro a ti Porque tú fuiste el que dijiste Trae tu ofrenda al altar Te déjalo contra tu hermano Déjala y ve Y pídele perdón a tu hermano Tú fuiste el que lo dijiste ¿Cómo desrollo tu palabra? No puedo hacerlo Mire, si Jesús Le hubiese dado lugar A un resentimiento negativo Hubiera echado por tierra La salvación del hombre Porque su vida No hubiese sido acepta Por el Padre Como ofrenda Bíblicamente Puedo demostrar Bíblicamente Puedo demostrar Óigame Jesús Se la cruz del Calvario Si Jesús hubiese hecho Señor Maldícelos a todos Y acaba con todos ellos Se acaba O sea Si Jesús le da lugar A un resentimiento En la cruz del Calvario Hermanos Se pierde la humanidad ¿Por qué? Porque por causa De resentimiento Jesús no podía presentar Su vida como ofrenda al Padre No podía entrar En el sentido de la adoración Se pierde todo esto ¿Cómo hago? No tiene que bendecir a la gente Bendícelos Perdónanos Porque no saben lo que hacen Ellos no saben lo que están haciendo Bíblicamente Puedo demostrar Que Esteban Al morir Presentó su vida al Padre Como ofrenda La Biblia dice Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús Que estaba de pie El texto original Dice de pie Cuando usted se revela Usted quebranta El principio Usted no puede adorar Hebreos 5.8 Dice que Jesús Para presentarse a Dios Como ofrenda agradable Tuvo que aprender La obediencia Muchos fueron las oportunidades Encargada del sacerdocio Y servicio En el tabernáculo Perdió sus privilegios A causa de su rebelión Y no participó Más del santuario En la adoración Unidades que se le presentaron A Jesús Para tomar sus propias decisiones Pero él aprendió La obediencia De lo más íntimo De su ser exclamó Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya La base fundamental De la obediencia La base fundamental De la adoración Es la obediencia Satanás dejó de ser Un adorador Cuando se rebeló Punto Coré Perteneciente A la tribu de Leví La misma gente En la iglesia Falta de autoridad No se someten a nadie No se sujetan a nadie A nosotros que les da la gana Y son adoradores Y sabe algo El principio Está hermano Que